Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Ha llegado un nuevo número de la serie de cómics Darth Vader 2020 con el nuevo número 35, siguiendo la historia canónica de Lord Vader entre los sucesos del Imperio Contraataca y el regreso del Jedi, y esto Masters con una nueva travesía del Lord de los Sith, al lado de Ochi de Bestun en un reencuentro con la Doctora Aphra, mientras el propio Darth Vader sigue bajo los estragos de un gran disturbio de la fuerza, que lo han despojado completamente de tener control de su propio poder oscuro. Y antes de continuar con esta historia escrita por el maestro Greg Pak, debemos recordar que previamente Sabé, la doncella de Padme Amidala, había llevado a Darth Vader a una isla desierta para que pudiera experimentar sobre su falta de control que estaba teniendo con la fuerza, donde básicamente había destruido gran parte de su Executor. Esto pues desde que se había abierto la jaula fermata, esto en su confrontación con Kira y el Lalo Escarlata. Y en esa isla Sabé tendría la oportunidad de vivir parte de los recuerdos de quién era Anakin Skywalker, topándose ahí con la imagen de la mismísima Padme Amidala y su hijo Luke Skywalker. Esto en un intento fallido por reconectar a Darth Vader con el lado bondadoso que Padme creía que aún tenía en sus adentros, y con esto Sabé pues confrontaría al Lord de los Sith. Pero un Vader totalmente fuera de sí y embriagado de poder, utilizaría el poco control de la fuerza que le quedaba, empujando a Sabé a tomar una última decisión, comprometerse con su odio, su miedo y su ira conectando con su lado oscuro, o separarse definitivamente de él el Sith. Y es así que Lord Vader controlaría sus caóticos poderes en un último momento, para lanzar a la doncella hasta el fondo del océano, esto mientras se corría la voz de que existía en ese momento un vulnerable Vader. Y es justo aquí que continuaría nuestra historia de hoy, Masters. Pero antes de seguir con este número, recuerden que tenemos una lista de reproducción con todos los cómics de la serie Darth Vader 2020 de forma consecutiva, por si acaso se perdieron de alguna historia. Así que todo comenzaría encontrándonos repentinamente en el Palacio Imperial en Coruscant, con el propio Sith Palpatine saboreando el momento con su sentir de la fuerza. Esto mientras le indicaba al Almirante Piet continuar con la búsqueda de Vader y Sabé quienes estaban perdidos, y quienes también habían hecho trizas del Executor con el poder incontrolable de Vader. Mientras tanto aquí la umbarana Sly Moore seguiría sufriendo las consecuencias del enorme disturbio en la fuerza reciente sin poder controlar sus poderes. Y es ahí que Palpatine le explicaría a Sly sobre la jaula fermata, este artefacto oscuro de los Sith que Lady Kira había utilizado en un fallido intento por encerrar a Palpatine a Vader, creando así una enorme grieta en la fuerza que estaría afectando a cada usuario de forma distinta. Esto, Masters, como lo vimos en los cómics de Hidden Empire, justo el día que Lady Kira fue derrotada definitivamente por los Sith. Y Palpatine replicaría que la sensibilidad de Sly Moore en la fuerza era débil comparado con sus poderes, los cuales sí podían sortear ese enorme disturbio de la fuerza. Y así, con algo de indiferencia, el emperador enviaría al vizir Mazameda a liderar la búsqueda por Sabé y Vader, pero Palpatine aprovecharía para aclarar que no era precisamente una misión de rescate de él, puesto que el emperador sería brutal para encontrarlos moviendo a todos sus agentes. Así que repentinamente todo cambiaría y nos encontraríamos viendo a la Doctora Afra en una cantina, esto en el mundo de Ceci de Enel Borde Exterior. Y curiosamente ella estaba jugando a Sabaka ahí contra el mismísimo Ochi de Bestun, pero aquí se activaría su comunicador que le advertiría sobre una situación comprometedora. Y Afra aquí, sin pensarlo dos veces, dejaría sus ganancias, e hilando todas las pistas en frente del asesino comenzaría a escapar de ahí. Con esto Afra correría a toda velocidad hacia afuera de la cantina, y sorpresivamente se vería detenida por la figura de su némesis, o sea, Lord Vader, quien la detendría solo con su presencia con su báculo recientemente obtenido en la mano. Después de todo, no hay que olvidarnos, Masters, que los dos tenían una larga historia de vaivenes como enemigos y aliados. Pero justo aquí, aprovechando el momento de sorpresa, Ochi de Bestun la golpearía llevándola completamente hasta el suelo. Y ahí, un tanto desorientada, Vader le recordaría que le había prometido encontrarla. Claro, una Afra en pánico no sabría lo que estaba pasando, pero Ochi le recordaría que mientras ella estuviese viva, aquello sería una buena señal para que no sintiera pánico. Con esto la arqueóloga se arrodillaría en frente del Cid, y le recordaría lo útil que había sido ella siempre para él. Y es con esto que aquí tendremos unos flashbacks de cuando Afra había conseguido los mejores droides asesinos para él, refiriéndose claro a Triple Zero y a VT, y después ayudando al Cid a construir un ejército de droides comandos, y después consiguiéndole un montón de créditos a espaldas del emperador para su propia agenda, esto pues cuando los dos habían sido antiguos aliados. Y Afra, sin comprender la situación en la que estaba, no pararía de hablar hasta quedar en la duda de qué era lo que Darth Vader necesitaría de ella en esta ocasión. Esto claro mientras el Cid la observaría silencioso, y justo en ese momento Ochi le recomendaría rendirse ante el Cid. Pero para su sorpresa, justo en ese instante, una manada de cazarrecompensas llegaría desde los cielos con una lluvia de disparos blasters hacia todos. Y con esto rápidamente Vader, con su báculo electrificante, comenzará a defenderse de los inútiles ataques de aquellos cazarrecompensas. Esto al lado de Ochi y Afra quienes dispararían con sus blasters acompañando la defensa. Y Afra aquí le preguntaría a Ochi por qué Vader no utilizaba la fuerza para poder defenderse. Y justo en ese instante el Cid alzaría su puño con furia, y provocaría una oleada de un poder tan brutal y destructivo que Afra y Ochi terminarían volando por los aires junto con el resto de los cazarrecompensas. Claramente pues el Cid no estaba en control. Y con esto Ochi le advertiría a Afra que Vader no estaba en su mayor capacidad para controlar su enorme poder de la fuerza. Por eso estaba siendo sumamente errático. Así que los dos un tanto golpeados saldrían de las aguas en las que habían caído, y se darían cuenta que con un solo movimiento y su poco control, Vader había hecho explotar a todos los que estaban ahí. Y más tarde Ochi descubriría que los cazarrecompensas habían sido enviados por el mismo imperio, esto por el mandato original de Palpatine de encontrarlo. Y con esto Afra por fin caería en cuenta del estado vulnerable en el que Vader se encontraba, por eso había pedido su ayuda. Y Ochi aquí le preguntaría a Afra por qué no había huido aprovechando esos momentos. Pero la doctora arqueóloga sentiría la presencia del Cid cerca, y se resignaría a preguntarle al Lord de los Cid cómo podría ser útil para él esta vez. Y Vader le recordaría a Afra que en alguna ocasión ella lo había atrapado en un confesionario hecho de Kyberita. Esto pues en uno de sus múltiples encuentros, un mineral pues del cual nacían los cristales Kyber. Y ella lo vencería ahí pensando que eso eclipsaría sus poderes, creando el efecto contrario de un cristal. Claro, al rememorar esto, una Afra asustada le recordaría a Vader que si no había resentimientos de aquello sucedido, puesto que ese plan en realidad no había funcionado. Así que únicamente dar Vader aquí le replicaría lo siguiente preguntándole. Dime qué cosa así funcionaría. Y con una Afra confundida ante la pregunta, nos encontraremos de repente en una nave junto con Ochi en el puesto de mando, quien estaba un tanto frustrado por las indicaciones de Afra, esto pues por la incertidumbre de su ubicación. Y Afra únicamente le recordaría al asesino que hacia donde iba era una ubicación secreta, y la doctora con esto se alejaría un poco de la cabina para ver hacia un Vader concentrado en otro compartimiento de la nave. Esto pues en una profunda concentración en la fuerza. Y así con un Vader meditando, tratando de mantener el control de su poder, será que Afra se acercaría cada vez más al Lord de los Sith, encontrándose repentinamente rodeada de un aura de un bello rojo carmesí que la envolvía. Y así la doctora podía experimentar el propio conflicto interno de Vader y sus visiones que lo atormentaban. Y justo Afra aquí se toparía con la imagen del mismísimo Luke Skywalker, reconociéndolo claramente y parado enfrente de ella. Pero después de ver Skywalker, vería la imagen de Zabé. Y poco antes ahí de que Zabé revelara la identidad de Luke como el hijo de Vader, Afra caería en cuenta de que se encontraría dentro de la mente del Sith, y en esa enorme confusión alcanzaría a escuchar la frase de Zabé como un poderoso mantra, recordando que aún había bondad dentro de él. Y es en ese momento que una Afra sorprendida saldría del trance en el que se encontraba entrometiéndose dentro de la mente de Vader. Pero eso sería la par al instante de que Ochi aterrizaría a la nave, esto en un gigantesco cráter en el planeta Ringo Vinda. Y justo llegarían a una localización de una antigua científica de nombre Sally, que básicamente era una separatista experta en Kyivest. Ese era el lugar a donde los había llevado la arqueóloga. Y los tres se encontrarían observando el gran hueco que había en el suelo, y Vader le recordaría a Afra que la última vez que habían estado en un lugar así, aquello había sido una trampa. Así que Afra resolvería la incertidumbre convenciendo a Ochi de encabezar el paso, y Vader aquí sin pensarlo arrojaría al asesino hasta el vacío, para que sirviera así de conejillo de indias. Y con esto Ochi caería directamente hasta una serie de trampas que escondía aquel lugar, golpeándolo, electrocutándolo y pasando por un par de explosiones y una lluvia de flechas, unas pues que el asesino driblaría, para dejar así el paso abierto para Vader y la doctora. Y con un Ochi aún deshaciéndose de las letales armas que lo habían atravesado, sería aquí que Afra comenzaría a inspeccionar el lugar, llegando así con Vader al mismísimo escudo de Sally, uno pues que había creado aquella científica separatista. Y Afra y el Sith contemplarían con calma la belleza de aquel escudo, que tenía un brillante color negro y que se encontraba postrado allí, un escudo hecho con pura caiverita. Y es así, con una Afra deleitada ella comenzaría la explicación, ya que los caiver estaban unidos a la fuerza, pero la caiverita era como el lado opuesto de un imán para el caiver. Y Afra comentaría que toda su teoría se basaba en utilizar el lado opuesto para redireccionar la fuerza en un caiver. Los separatistas del pasado, pues en sus investigaciones, habían desarrollado el objeto con el fin de utilizar ese escudo en contra de los usuarios de la fuerza, esto pues en un intento fallido en contra de los Jedi. Y así, después de la explicación histórica, Vader silenciosamente tomaría el escudo en sus manos y lo alzaría, y Afra aquí agregaría la breve explicación de su función, ya que el escudo no podría disparar o amplificar la fuerza, pero sí podría amortiguarla y direccionarla, algo que era justo lo que Vader necesitaba para volver a tomar el control. Sobre todo, pues, para canalizar sus poderes. E inmediatamente tras escucharla, el Sith alzaría su brazo con el escudo, apuntando directamente de forma amenazante hacia la Doctora. Y sin pensarlo dos veces, desprendería un impresionante destello de la fuerza con él, uno que al instante barrería con la figura de Afra por unos momentos y lanzaría contra el muro a Ochi ante el inmenso poder. Pero para su sorpresa, Afra no fallecería ahí, ya que la arqueóloga le explicaría al Sith que había instalado una especie de seguridad para que el escudo no fuera utilizado en contra de ella, a diferencia de lo que le había pasado a Ochi que aún se recuperaba. Con esto Afra aprovecharía la oportunidad para notar que el Sith era poco menos terrorífico en ese momento, dejando muy en claro la utilidad que Afra tendría en sus manos asegurando su futuro inmediato en frente de Vader, y ella recalcaría que podría ayudarle ante su enorme problema con la fuerza. Pero justo esto nos llevaría a rememorar su pasado, ya que veremos aquí el flashback de cuando Afra lo había vencido y partiría de aquella cueva de Carverita, dejando totalmente rendido ahí al Sith, esto mientras ella le decía unas sabias palabras recordándole, ya que ahí ella esperaba que un día pudiera conocer cómo se sentía a ser algo bueno. Y esa frase sería un enorme recordatorio, porque acompañaría también las últimas palabras de Padme Midala de que aún hay bondad en él, como si hubiera un enorme conflicto dentro de Vader. Y este mantra taladraría la mente del Sith, viendo a una saber repitiendo una y otra vez también aquella frase. Y es así que nos percataríamos de una Afra siendo testigo de aquel momento que Vader cargaría consigo mientras fluctuaba entre la luz y la oscuridad. Y así sin palabras Afra tartamudearía un poco para disfrazar su presencia en los pensamientos del Sith, pero bajo ese enorme momento de tensión, sería aquí una robotizada voz que irrumpiría el revelador momento, descubriendo aquí al esférico droide cazarecompensas G90, aprovechando una nueva oportunidad para vengarse del Lord de los Sith, acompañado claro de un convoy de droides asesinos que se acercarían al ataque inminente, unos que se habían reunido para cazar ahí al Lord de los Sith. Así que con una Afra tranquila, viendo directamente a los ojos y sobre todo al alma del Sith, se interrumpiría aquella visión para darnos cuenta del ataque que estarían a punto de vivir aquel trío. Y es con este gran cliffhanger que nos dejaría a Masters esta primera parte del reencuentro de Darth Vader con la Doctora Afra, tratando así de recobrar el control en sus poderes. Dejándonos pues en un gran continuará. Pero si también te dirías a ver la visión que Vader le mostró a Sabé sobre Luke y Padme, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto a la lista de reproducción completa de estos cómics. Y recuerde, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es hasta aquí su amigo la Sombra del Imperio.